Ojos exprecios, carita sonriente, mirada agradable Por eso aquí tienes, lo que me pediste, que en ti me inspirara Una canción linda, que llegara al alma Por eso me tienes, de ti enamorado Yo componía alegre, pero ahora romántico Y que nos inspira al verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que hacían míos Y que se acompañan de caricias Y que nos inspira con tus manos Que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita La noche fue corta No pudo ser larga Pero eso no importa Te veré mañana Ojalá el camino Que tú me es bonita Te lleve conmigo Pa' toda la vida Cuanto yo quisiera Tenerte a mi lado Dame una esperanza Que me ha enamorado Me tienes loquito desde el día Que mis ojos vieron tu mirada Supieras la dicha que sentía Con solo mirarte Con solo mirarte ya tenía Sabes que mis horas son escasas Que poco me encuentro aquí en el valle Pero me llevaré tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Lararai, 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 lararai La la la, la la